Brevemente, yo voy a hacer mis perspectivas sociológicas y perspectivas políticas, porque es cierto, esto que estamos viendo aquí, de la cuestión económica es absolutamente cierta, pero hay un sistema mediático, económico, social, que impide que la población española, una gran parte de la población española, tenga la percepción de esto que está sucediendo. Y entonces, yo voy a poner una barrera muy clara. Si de los ocho gobiernos más importantes en los que está ahora mismo el Partido Socialista, incluyendo la vicepresidencia de Santander, llamada Cantabria, por el régimen del 78, no se le da la vuelta a cuatro, no se le da la vuelta a cuatro, Sánchez se puede quedar en Moncloa. Entonces, ese es mi pronóstico. De las doce comunidades autónomas que van a elecciones ahora en 2023, si las ocho que están en el fuerte poder del Partido Socialista no se le da la vuelta, por lo menos a cuatro, Sánchez se puede quedar en Moncloa. Entonces, atentos, muy atentos, porque ahora las elecciones más importantes son las autonómicas, y si no se le da la vuelta, por lo menos a Valencia, Extremadura, Castilla-La Mancha y la provincia de Santander, también estaría en juego Baleares y demás, al final hasta un total de ocho donde se juegan las cosas, si no se le da la vuelta por lo menos a cuatro, Sánchez se puede quedar en Moncloa. Porque hay una mayoría del pueblo español, a través de redes clientelares, a través del sistema político, mediático, una parte del judicial, el sistema social, este sistema de ayudas, un Estado que está recaudando más que nunca y que reparte migajas, porque al final reparte migajas, pero que eso hace que la percepción social cambie, si no se le da la vuelta a esas por lo menos cuatro comunidades autónomas que están en manos del Partido Socialista, Sánchez se puede quedar en Moncloa.